Quinta edición tuvimos un receso de dos semanas y este sábado y domingo 23 y 24 de mayo volvemos con esta propuesta donde a través de Instagram, de esta red social, más de 20 artistas en esta oportunidad por dos días del Partido de la Costa van a estar llegando con su música a un montón de hogares de la costa, del país y por qué no del mundo, tratando de ir siempre con la consigna de que la idea es que tenemos que quedarnos en casa para cuidarnos entre todos y a su vez, en este caso, sentirse un poco más acompañado con la música de estos artistas y músicos de la costa. ¿Y quién les está alejando esta experiencia? No, la verdad que muchas cosas positivas. Primero desde el lado de los músicos que han sentido en estas primeras experiencias unida y vuelta con el público que extrañaban, obviamente, al no poder estar tocando, presentándose en shows es algo que también ellos están necesitando y se generó eso. También se apropiaron de una herramienta tecnológica que muchos no manejaban porque es también adaptar el show que ellos venían haciendo a un formato totalmente distinto estar solo, no estar con banda, no tener la calidad de sonido profesional que por ahí se puede tener en un show pero todas esas cosas o esos obstáculos lo han podido ir sorteando y también fue impresionante y positivo la respuesta de la gente, ¿no? Porque estamos hablando que son músicos del Partido de la Costa y han sido vistos por miles de personas y se ha generado un vínculo muy importante y a su vez entre los músicos se empezaron a conocer entre ellos porque eso ocurre en otros contextos de la Costa, generalmente en otros ámbitos también pasa. Había músicos de San Clemente que no se conocían con los de Nueva Atlantis, de Santa Teresita y este espacio permitió que también se conozcan y hayan generado un colectivo entre ellos. Bueno, entiendo que además esto alimenta futuros proyectos, ¿no? Algún día la pandemia dejará de ser un problema para seguir, digamos, aislado y se podrán encontrar. Entonces entiendo que muchos están en esta etapa de redescubrimiento, ¿no? Y deben estar apareciendo también algunas cosas para el futuro. Sí, ya desde lo que fue la creación de los grupos de WhatsApp, que cada festival tiene en paralelo porque desde ahí nosotros también tenemos una y de vuelta entre los músicos. Primero, como te decía recién, no solamente conocerse, sino a partir de ahora ya saber que a futuro se pueden hacer muchas cosas más en conjunto que por ahí no se estaban haciendo y por supuesto ya están soñando o teniendo como objetivo a futuro cuando de a poquito esto se empiece a abrir un poco más, tener esta experiencia en algún mega evento donde el público pueda ver a tantos músicos y tantos talentos que tiene hoy la costa sobre el mismo escenario o sobre el mismo espacio.